No le pongo a ese pilón I-oh, I-oh Que se acabe de romper I-oh, I-oh En el monte hay mucho palo Y mi papá lo sabe hacer I-oh, I-oh I-oh, I-oh Ya me duele la cabeza I-oh, I-oh Me tanto dale al pilón I-oh, I-oh Para importar un cochino Y comprarme un camisón I-oh, I-oh I-oh, I-oh Allá arriba en aquel cielo I-oh, I-oh Tu matrimonio civil I-oh, I-oh Seca sola, ven, peguro Con el pecho de su avión I-oh, I-oh I-oh, I-oh Y la soja ya se que I-oh, I-oh Que todo se lo merece I-oh, I-oh Y vive en un casco de rancho Que el viento se lo estremece I-oh, I-oh I-oh, I-oh Dale tú más de estilo I-oh, I-oh Dale tú más de estilo I-oh, I-oh I-oh, I-oh Que se acabe de romper I-oh, I-oh En el monte hay mucho palo Y mi papá lo sabe así I-oh, I-oh I-oh, I-oh Ya me duele la cabeza I-oh, I-oh De tampoco dale al pilón I-oh, I-oh Para engordar un cochino Y cómprame un camisón I-oh, I-oh I-oh, I-oh Ayer rivera que se lo I-oh, I-oh Tu matrimonio civil I-oh, I-oh Se casó la venta y lo juro Con el pecho de sus violines I-oh, I-oh I-oh, I-oh Dale tú más de estilo Dale tú más de estilo Dale tú más de estilo